DJ Landrix Martínez Yo termino bailando Ella pensaba que estaba coronando Porque una corona se estuvo tomando El Jordan mentir Lo tengo jaltando aquí arriba mío Sabe que soy feita y que vengo de cajerío Quiere que ese toto yo gelo de ese partido Porque a cualquier loja el pen entero le vacío Baby yo sé que tú quieres llenar Esos vacíos que te dejaron mal No te supo valorar Y si quieres regresar Me compro una glock quinta generación Arrilla del maquinón echándote un Julión Deje todo fui el primero corte escrito pa'l Colón Del Oriente bajando con la baby a la población La tengo tomando code con fanta Hello pues estos tonos atracantan Mis chanteos de pana me lo cantan No les gusta ya les canta Janta no es pero y una puta Le gusta fumar en blones los gramos de fruta Dice que mi corte maldi le gusta Dice que la pistola que cargo a ella no le asusta Hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si no estoy perreando Me dijo que no me termino bailando Aquí arriba yo la tengo jaltando Todas las perras están pidiéndonos cargo Conmigo Tírate pa'ca que yo no te obligo En la cama ponete así yo prosigo Envuélvete conmigo que ando fugitivo Tú eres deportiva y yo quiero tenerla arriba de mi deportivo Usted sabe mami que soy un bandido Que no me quiere tu papa Tampoco tu mama Pero igual yo te doy tu papa Boom boom Perreando te enamore Bajo el efecto de los colores Yo se que no soy de los mejores Pero si puedo hacer que tu vida mejore Perreando te enamore Bajo el efecto de los colores Yo se que no soy de los mejores Pero si puedo hacer que tu vida mejore Hago que con mi copi te atore El que se te pelee Puede que la pata le perfore Puede que no sea el mejor de los mejores Pero todavía es la buena, mala y peores Quizá no como los anteriores que tuviste Por eso conmigo te viniste No lo congachiste que tan si conmigo te viviste Te pago a buscar en la nave pa' que taliste Y te colo con lo más que coro Los que están dioses ponerle serías como el corset Vino pequeñas de cola y quitó el toro Le damos color y de mi color le gusta el olor Y me pone el contón con sabor Todavía no la beso ya le dio calor Si me quejo con ella estaría haciéndole un favor Así que ponte pa' eso deja atrás de la voz Perreando te enamore Bajo el efecto de los colores Yo se que no soy de los mejores Pero si puedo hacer que tu vida mejore Perreando te enamore Bajo el efecto de los colores Yo se que no soy de los mejores Pero si puedo hacer que tu vida mejore No fumamos bajo el efecto de la queta Se te pelan, se te pelan, se te pelan, se te pelan, se te pelan La cara Yo se que te gusta porque tu eres una mala Viene con encaje Quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes Y que yo la rompo de pana Dale reggaeton Te lo meto hasta del lado Como fumo blonde y ya me haces los helados Me gusta tu cara Te voy a comprar ropa cara En su mod de puto y sabe que me lo para También eres la para Ando con la que dispara Nunca tú te agotas Menos me diste para Ahora dale dame to' que te voy a comer el toto A mi no te enamores y te doy una chupa de puto Tu boca te me exploto porque tu me pones loco Sabes que yo si te mojo Te cumplo todo tu antojo Cualquiera lo dejo cojo Y lo será porque lo cojo Por el flor los ajos rojos Ábrete como un cerrojo Ja Pa' meterte duro en carne y natao' Nunca mal hablao' Siempre con cuidado Porque han traicionao' Te grabo con el trece si lo chupas Más me creje Tengo que meterte a veje' pa' que no iguales No haces pechinaje Cuando te busques la naje' Dale ponte exótica puti pa' que te graje' Tú me tienes grave adicto como este jarabe' Yo sé que eres uniforma na' Por eso a ti te traje' Vamos a hacer cochinaje' Cuando te busques la naje' Dale ponte exótica puti pa' que te graje' Tú me tienes grave adicto como este jarabe' Yo sé que eres uniforma na' Por eso a ti te traje' Dímelo ma' Ando buscado una criminal Ah ah Esa que en el castillo le gusta calar Ratata A él le gusta flotar y fumar Tú sí que estás querés mezclar Dímelo ma' Ando buscado una criminal Ah ah Esa que en el castillo le gusta calar Ratata A él le gusta flotar y fumar Tú sí que estás pura' Quieres mezclar Dímelo ma' 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 Espérame que ahora entro yo Y lo que pide yo lo traje' No visto de traje' Puro corte calle' No de maquillaje' Pronto coronamo' Y no pa' motes viajes' Tanto hit que hago' Que los culo' Paje' Ella se va de shopping' Sale positivo si se hace el doping' Baila tuer' con un poco de popin' Los pardos en el bóting' Si quieren letra' llamen pa' mi boke' Generando si huela' mía lowkey' Goukin' En el estudio con tu woman' Tanto whisky pisco' Que hasta los vecinos toman' Si se tiran pa'ca' Puede que la arena coman En el chanteo titulado sin diploma Dímelo ma' 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 Peligrosa Quiero ver como perreando más cosas Eso de atrás con el gushy me lo rosa Tengo tus siete nanas Por fin me lleven las lucas Que gastamos en la familia No la gasto con las cubas Uh Sutra Envíame tu pack Tengo par de amigos que se la pasan Escapando en la cuca Enganchamos par de baby Yo me llevo a la mazutra Sin que ni uno de estos giles me discuta Chuta Vuelita el ángulo La brazuca Los autos poralizados Y atrás lleva la bazuca No importa si pone multos Si la yuta Fue una party con mi gente Igual armamos la trifulca Los fumamos en la nuca Ya la mina el toto Estamos pegando temas Como si fueran tiktok En tu booty tock tock Ya tu novio block block Con la glock En la cama yo te oí Hasta que grites oh my god Yo compongo mientras te lo pongo Pastillas con hongo Yo supongo que si te pones coqueta No me opongo Las pistas conmigo Se sueltan y eso que ni el hongo Date vuelta Casi me pongo cachondo Y chócame esa pelvi Mientras estoy desprevenido Yo no soy el bisperli Pero te dejo prendido Dale mi lady Sácate el vestido Que vaya a cabecear este sonido Y quemando la jukka Tu villa en la veo ni con lupa A tu polola la Lago el kamazutra Ahora no nos está llamando Porque me llega la Luka Me estas persiguiendo baby Como si fuera la yuta Que se quema la juka Tu villa en la veo ni con lupa A tu polola la lavo el kamazutra Ahora no nos estas llamando Porque me llrega la Luka Me esta persiguiendo baby Como si fuera la yuta Ahora volamos, coronamos, por todos lados nos paseamos, generamos, diamantarimos y explotamos en la discoteca. Hablando que eres cabecilla, no se ponen coqueta. Pego los pitos y la pala y nada con yo pala, haciendo perreo pa' la discoteca. Esta buena pero en la cama, ponte malas, déjalo del pelo como a los laguetas seca. Dale tu caca y vete pa' acá, después de darte gastamos plata en la cama. Me mata mientras fumamos de la mata, se mendió como Shakira, pero hace booty como Pama en la guaca, guaca, guaca. Dale tu caca y vete pa' acá, después de darte gastamos plata en la cama. Me mata mientras fumamos de la mata, se mendió como Shakira, pero hace booty como Pama en la guaca, guaca, guaca. A leche me la saca, cuando el pox se me lo saca y me saco uno, después de darte guata, guata, guata. Bella cara, la dejo perdida como focata, le doy de ya pa' me hace hasta su papa. La tengo loca porque no tengo tío ni tata, nosotros somos el corte y ustedes no lo son por mal que tratan. Le damos rata, tata, pa' que no me hablen, tata. Tan, tan maldito, yo nunca me quito, guachita, se me lo recomiendo, estoy fumándome el pito. La calla te la repito sin preguntarle, me dice tipo, si te portas bien te hago la lipo. Dale tu caca y vete pa' acá, después de darte gastamos plata en la cama. Me mata mientras fumamos de la mata, se mendió como Shakira, pero hace booty como Pama en la guaca, guaca, guaca. Esto pa' que no bailes, volémoslo y hagámoslo hasta que despa' iris. Después prende feliz, si estás triste te pongo feliz. Ahora dime si te pones en la fose, quiero que chismelo. No se, no te haga la que no se te doy. Después de grabar goce, quiero que goce con el venoso que traje pa' goce. Bebe, fuma esto si yo sé que te fascina la getamina, no te hagas la mina. Mi mamá me mima, pero tú me lo mamá y te trepas encima. Pa' llame que voy pa' la cima y en la cama me domina. Te tiro la rima, yo te tiro la rima, pa' que lo bailes toda la esquina. Los vecinos también la vecina, en los carros que toquen la bocina. Cuando te tiro la rima, cuando te tiro la rima. Yo te tiro la rima, pa' que lo bailes toda la esquina. Los vecinos en la vecina, que los carros toquen la bocina. Cuando yo te tiro la rima. No se ande, que. Dale tu caca y vente pa' acá. Después de dante gastamos plata en la cama. Me mata mientras fumamos. Te la mata se menea como Shakira. Pero ese booty como Paman le hago guaca, guaca, guaca. Dale tu caca y vente pa' acá. Después de dante gastamos plata en la cama. Me mata mientras fumamos. Te la mata se menea como Shakira. Pero ese booty como Paman le hago guaca, guaca, guaca. Ponle batería, requetón, sale la bolche. Arrebata con sus amigas, viste Dolce. Es que la nena ni una tipa se compara. Le da corte maldita, prenda cara. Ponle batería, requetón, sale la bolche. Arrebata con sus amigas, viste Dolce. Es que la nena ni una tipa se compara. Le da corte maldita, prenda cara. Ponte en la pose que el marciano te rompe. Si nosotros somos el corte. A tu pete ya te dile que la misión aborteo. Mantos a los portes. Voy a darte a chocarte, lo darte a mi hueteo. Te lo hago bien pa' después hacer un chateo. Mientras me entuseo, te culeo. Tengo plan con los deseos y eso que no con ese mal puro peo. Tienes enemigas, yo también las tengo. Te meneas mientras las bobitas sostengo. Si no te viene tuyo, no me vengo. Con weflote siempre las ofrendo. Tu marido no te quiso, lo convertí en el ex. Importante, te intoxiqué y te hueé. Porque puede que la hueá me dé. Y después que te dé, llamo pa' que se lo pite. Ella dice en blanca, alias la piedra. Ella tiene todo el corte, se mueve como culebra. Desde los pequeños en su familia dicen que lo deja negra. Me gusta el con plata pa' dejarlo en quiebra. Los exteriores casi siempre yo ando de banane. Los interiores feeling plane. Trabaja de supervisor en el money chain. Le gusta todo lo que le hago, nunca tiene un complaint. Tiene el pelo violeta como las flores que fuma. Esta entusión, entusión, ma' y quiere que yo consuma. Parece que va flotando en el aire como una pluma. Feline, ella te ataca con la precisión de un puma. La nena exclusiva. Importaba pa' su masa pide chiva. De la nada me gusta la corte diva. Pero más me gusta cuando en la cama tú te pones heresiva. Yo te voy a tocarte como si fuera cirujano. Contigo es el pecado y esta noche ando mundano. De la vida civil, decano. Soy mano porque soy mano. Y esta noche vamos juntos, uranos con todos los marcianos. En rodamos un par de pies. La cama te va a besar el punto que. Voy a darte sin seguro que se activa el ABC. Andamos climatizados sin que yo prenda la C. Como la primera vez, otra vez te robaré. Te puse bonita pa' que el bobo se dé cuenta. Si te dices algo le salgo el pene de 30. Sale y se arrebata y a la liga mata. Y con el MJ se va a dar una vuelta. Le compro Gucci, le gusto, no Chanel. Le dije que tú quieres que te haga enloquecer. Te vayas sin ti mujer. Y esta noche te lo meto como si te fueras a perder. Y chale, atrévete, vámonos un pvt. Hoy tú te vas conmigo. Y dile que soy aquel el que te lo hace bien. No me encuentro contigo. Conle, locura y maldad. Conmigo se va, esta noche se nos da. En mi habitación yo te di color. Yo te di calor. Yo te hice el amor. Te llevé pa'l mor. Te compré el Lebron. Tu chico de Thor. Lo niflé mi bron. Y le ando sonando en el front. Ya es Amalaya. Se cree vivo pero tiene falla. Que nadie te calla. Que yo soy el que te calla. La cama, mi amor. Así que venga a disfrutar mejor. Pégate, 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 pégate. Y tú te pegas, yo me voy a pegar más. Te va a encantar. Pégate, 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 pégate. Y tú te pegas, yo me voy a pegar más. Te va a encantar. Amo limosina porque me fascina. Como tú caminas, mi bonita combina. Hasta sus uñas son finas. Su ropita de vitrina, bikini pa' la piscina. Le compré una casa al lado mío pa' que sea mi vecina. Le pegué al TikTok, ahora se cree bailarina. Le pasé yo mi vlog. Ahora se cree asesina. Mi voz es el santo y ella es tremenda mina. Si fuera por mí le ropo la vagina. Cuando yo la pierdo me da pita. Esto me dice que es la debita. Que no me vaya que yo resista. Me gustó de la primera vista. Cuando yo la pierdo me da pita. Esto me dice que es la debita. Que no me vaya que yo resista. Me gustó de la primera vista. Pégate, 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 pégate. Y tú te pegas y yo me voy a pegar más. Te va a encantar. Pégate, 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 pégate. Y tú te pegas y yo me voy a pegar más. Te va a encantar. Te oro son los cordones. El festivo es mi voltón. Y yo estoy dispuesto a ganar el pelo que yo gané. Yeah, fuck. Tengo un pussy en el pussy. Tirándome par de tussis. Se lo puse y se lo corrí pa' el lawn. Ella se pega, yo me pego. La perreo, cae el seo. En el booty la golpeo. Suena pam, 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 pam. Cuida, cuida, cuida. Que quiera pintarse las patas. Que yo le voy a sacar el acá. Voy a cabecirte, vente pa' acá. Voy a ponerte en cuatro patas. Me lo mueve y lo derrapa. Voy a meterte en cabeza, papá. Y llegamos a la meta. Ando entero verde por encontrar la beta. Puro menoremo que fortuna en la yeca. Estamos sonando en Chile, me meto el planeta. Pa' que sepa. Le doy peta, zeta. Y revientan en su boca. Y su colorcito pa' que se me vuelva loca. Tengo puse en el jacuzzi tirándome par de tussis. Se lo puse y se lo corre pa' el laun. Ella se pega, yo me pego. La perreo, cae el seo. En el booty la golpeo. Suena bam, 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 bam. Cuidao que ando con mi bam, 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 bam. Y vos no estrellas, clan, 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 clan. Ando con la hs, gan, 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 gan. Siempre he estado bien y bam, 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 bam. La chamaca está de rasca. Quiere que le dé papa. Yo le doy chocolate. Y le tiro con yapa. Espíritas nos atrapa. Por ella pongo guata y también. El pedazo rosor de pa' que se comporte cuando le diga en el party. Yo bailame. Pégate, 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 bebé. Voy a azotarte de ver la pared. Que yo sé que tú querés conmigo. Yo quiero verte el colale. Báilame. Pégate, 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 bebé. Voy a azotarte de ver la pared. Que yo sé que tú querés conmigo. Yo quiero verte el colale. Tengo pusi en el jacuzzi. Tirándome par de tussis. Se lo puse y se lo corrí pa' el león. Ella se pega. Yo me pego. La perreo. Caeceo en el booty. La golpeo y suena pam, 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 pam. Hey. Tengo pusi en el jacuzzi. Porque hacemos buena music. DJ Landrix Martínez. El Nico, pero el OG. Dímelo, vale. Estamos duros de injales. Digo, coritos originales. Dímelo, guito. Dime dónde estás. Que no te veo, cabrón.